Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Final Fantasy IV Y hoy vamos a estar continuando recorriendo por segunda vez el mapa Vamos a cazar el... Ahí está, el... Enterprise Y bueno, podemos recorrer el castillo de Eblan, que lo tenemos acá, o no? Ahí está Es un castillo bastante grande, bastante grande A ver, primero, para allá, vamos a ir primero a la izquierda Y vamos a entrar a esta torre No recuerdo si dejaré un ítem para agarrar o no Sí, ahí tenemos ese, que no sé cómo lo agarro Tenemos estas dos A ver, acá hay algo Ah, ahí está el truquito Alma de boom De boom Bien Tenemos estas dos que entrábamos por acá, me parece Bien, así, así Ahí, bien Y hacemos así y listo Muy bien, no hay nada más por acá Salgamos de esta torre y vamos a la torre de la derecha No podemos pasar por acá, ¿no? No Y bueno A ver, a ver, a ver Voy a mostrarles todos por más que los haya agarrado A ver Este centrado por acá arriba Acá, ven Hacemos así, así, tac Listo Y este Debe tener Ah, no Este no es por acá Ahora les muestro por dónde es Ese no lo agarré ¿Por qué no lo agarré? Sí, este no importa Este, bueno Estos son sencillos Están acá Y este Ven, si nos tiramos por acá Podemos agarrar el que está acá Este no es Difícil Y acá tenemos Las prisiones No sé qué es Aquí tenemos un par de cofres más Ven Y ahí salimos Tenemos que volver a entrar Quiero agarrar ese que está ahí A ver cómo es Creo que es activando esa esfera Pero No sé por qué no se activa Creo que lo había intentado agarrar con él Pero no se podía A ver, por acá no es No, no Esta esfera tiene algo que ver No me puedo tirar No, ven Pero acá no puedo volver tampoco Bueno Vamos a ir a la sala de tronos Necesitamos que... Tenemos que salir Otra vez Adentro Y bueno Después de Eblan Vamos a ir al pueblo Mitrilo Que no les mostré todavía Y después bueno Vamos a ver si encontramos algo más Y después vamos a ir a Abarth Que yo creo Es donde vamos a tener que... Usar lo que nos dieron en el video pasado Ven Este centro por acá Y este... No sé por qué no tiene algo Bueno, no sé si tiene algo o no Para hacer o no A ver Y acá tenemos más cofres Este cofre A ver, es por acá Es por acá arriba Los dos Uno Uno es por acá No Y acá ¿Hay algo? Libros de Edge Bien Siempre hay que revisar Todo, todo, todo Eh ¿Por dónde agarrábamos este? Bueno, este por acá A ver Si vemos una entrada acá No ¿Por dónde había agarrado yo este? Mmm, qué raro Me parecía que era por ahí Acá Acá, 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 acá Acá ¿Ven? Y esta no lleva por acá Y Debe haber otra Igual así Pero allá ¿Ven? Ahí está Y así agarran los cofres Que están acá Me quedaría el cofre ese Que está allá Pero bueno, no importa Si no lo podemos agarrar Vámonos Vamos a ir a A ver otra cosa A Mitrilo Podemos ir O a ver Tenemos que fijarnos bien En el mapa Que no dijimos nada ¿Ven? Por ejemplo Esta cueva No podemos jugar acá Y no está marcada En el mapa Porque no entramos A la cueva Si no la visitamos Por eso hay que buscar bien En todos lados Antes de irnos Vamos a buscar acá arriba A ver si hay algo Hay un puente Nada más Un lago Un castillo de Troia A ver Este en la Isla pequeña Que hay acá Hay algo Este es un bosque chocobo Supongo Bueno Vamos a bajar Acá abajo está Abarth No Allá está Mitrilo Vamos a ir a Mitrilo A ver qué pasa A chuspear un poco Acá está Abarth Acá no hay nada Nada Y acá arriba En estas cisnas No había nada Solamente El Pueblo este Bueno Acá hay una cueva No podemos bajar acá Así que bueno Vamos a Explorar un poquito Mitrilo Como ven Son todos enanos Vaya Qué grandote Humano ¿Verdad? Lo sabía Procuran aplastarnos Sin querer A encaminarte Y bueno No me acuerdo Si hay algo Para hacer acá O no Los cerdos Picamos en Mitrilo Las ronas Las refinan Y la gente Pequeña Lo trabaja Un beso De don Seiya Bien Acá es donde Las cosas Están carísimas Las armaduras Y todo eso Me parece Acá hay algo No Es el enano Ahí viene la gente El sardito A ver Acá hay una casa Una rana Una señora rana O señor rana No sé qué es Acá tenemos El escudo La armadura Ven Tenemos la armadura Mitrilo Que es carísima Este lo podría comprar El germón Mitrilo Y los guantes Voy a comprar este Voy a comprar dos Vamos Y vamos a ver Las armas Tenemos el bastón De Mitrilo El cuchillo Mitrilo La masa De Mitrilo Y la espada De Mitrilo No nos sirve nada Estamos bien Como estamos Venta Esta no creo No sé si lo usaremos O no No sé La voy a dejar Por las dudas Está muy cara El escudo brillante Lo vendo La chaqueta La vendo La armadura Para enseñar La vendo El escudo Lo vendo El bastón sanador Lo dejo Estoy El shemo Lo vendo La voy a dejar Por las dudas Por si acaso Y acá tenemos La tienda De hot Objetos A ver Esa doncella Tenemos 6 El mazo Tenemos 1 Cura el estado De minimalia Vamos a comprar Un par Cura el estado Cerdo Vamos a curar Un par También Lanza Pyro Hielo Y podemos Comprar 2 Ahí Y ahora sí Vamos a Abarth Que yo creo Es el lugar Donde tenemos Que ir Pero antes De ir al inframundo Y todo eso Tenemos que entrenar Un poco Acá no hay nada ¿No? A ver No Acá está Baronia Bien Vamos 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 A ver lo que dice Lo tenemos ¿No? Ahí está El inframundo Pero ¿Cómo llegamos Hasta allí? Está arriesgado Pedro ¿Qué? Brilla Déjame ver Qué raro Se está calentando Ay, 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 ay Oh, la tiró No ¿Qué rayos pasa aquí? Ese ruido Algo entre las montañas Va a aparecer ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Mejor dicho Tremendo agujero Oh, tremendo agujero Agard Muy bien Parece que no están Sorprendidos Para nada Bueno Bueno, tendremos que investigar El agujero ese Pero No sé si ir yo Todavía o no Por acá podemos ver La luna está tranquila Muy bien Vamos para allá Estamos bien de vida ¿No? Sí, sí Ahora sí Vamos a echar Un guardador ¿Qué dice? ¿Esa falla gigante Llega hasta el inframundo? ¿Puede ser? Todo puede ser Oh, querido Pero si son Las alas rojas Oh, el ejército De Baronia ¿Qué está pasando acá? ¿Con quiénes pelean? Y nosotros por el medio Oh, nos dieron Ha logrado llegar Antes que nosotros ¿Contra quién están luchando? Agarrados Vamos a atravesar Su guardia ¿Qué tal estás? Enterprise Aguanta un poco más Hazlo por tu papi Oh Vamos a ver Estamos cayendo Sí Mientras no caigamos A la lava Cecil Rosa ¿Están todos bien? Menos la nave Todos menos Mi pobre nave Dice Este estado Entonces Seguiremos A pie Oh Qué bonito Sí, seguiremos A pie Oh, hay un castillo Ahí Me voy Me voy Chao, chao No quiero pelear No quiero pelear No señor Qué calor Deberíamos Resguardarnos En algún lugar Dice Espero que haya Gente buena En el inframundo En que bueno No No Como es No es algo común Que haya gente buena Castillo enano A ver Los enanos Parecen ser Buenas personas Lali Ho Uh, Lali Ho Lali Ho Me encantan Me hacen acordar Uno de los saludos De Final Fantasy 9 Creo que era Rali Ho Algo así Este es el castillo De los enanos Giot Es nuestro rey Así que Hay gente Golbes Es un sucio Y vil Humano Pero yo no creo Que todos los humanos Hay sucios y vil Yo creí que va a ser El inframundo Todo malo Lleno de monstruos Pero no Parece que hay gente Acá Por lo menos Los enanos Viven Será mejor que Os presentéis Antes del rey Giot Porque de esto Ya no me acuerdo nada Antes de presentarme El rey enano Voy a examinar A ver que hay Bueno Tienen una tienda No me deja pasar Esta sala es muy Es una muy Esta es una sala Muy importante Me temo que no Os podré dejar entrar Ok Tú lo dijiste No paso Por acá tampoco Bienvenido A ver que hay Pociones No sé si comprar Pociones Ok Sí Esto sirve Para curarnos Sin tener que gastar Magia Así que sí Un trapo Pociones Tenemos mucha plata No La cabana No Esto Cura el estado Maldición Tenemos Panacea Tenemos cinco Esto Hay que tener Varios Bien Entonces De este lado A ver De este lado Tiene que estar La venta de armas Y No me deja Está bien Tengo que hablar Con el rey enano Así o así Yo soy Luca He perdido Mis muñecas ¿Las has visto? No Vaya Veo que habéis sobrevivido Al accidente Perdona ¿Quién eres? Soy Giot Rey de los enanos Y señor del inframundo ¿Y los cristales oscuros? ¿Dónde se encuentran? Majestad Así que es la razón Esa es la razón De vuestra llegada Sin embargo A jugar por la bienvenida Que os han dado No parece llevaros bien Con nosotros Debo pediros disculpas Hemos estado A punto de derribaros Nosotros mismos Y si No se hubieran confiado Sobre ¿Los cristales están a salvo? Lo estaban Pero ya han robado Dos de los cuatro Llegamos tarde Sin embargo El cristal de este castillo Está a salvo Nuestro ejército de tanques Ha conseguido repeler al enemigo Entonces Los tanques que vimos Luchando contra las aeronaves Eran vuestros ¿Eso Son aeronaves? El mundo de la superficie Debe estar lleno de sorpresas Nuestros tanques Siempre han sido Salidos victoriosos Del campo de batalla Pero luchar contra un ejército aéreo Es mucho más complicado Más importante ¿Importaría apoyar a nuestras defensas Con esa aeronave vuestra? Ha sufrido demasiados daños Y hemos tenido que Dejarla en tierra Va a necesitar algunos arreglos Antes de poder volar de nuevo Será un placer Profesionaros Todo el material necesario Para la prepasación ¡Eis! Los enanos Tienen todo tipo de material Entonces No creo que haya problema Para arreglarla Y hacer que sus motores Vuelvan a ronronear Pero no creo que aguante El calor del magma La llevaré a la superficie Y la blindaré Con una buena capa De placas de mitrilo ¡Vamos a la obra! Sí Bueno, tranquilo Que no me voy muy lejos Un par de reparaciones Y ya estoy de vuelta Vosotros esperadme aquí Chavales Habré vuelto Antes de que os dé Tiempo de echarme de menos Sí Ten cuidado No me gusta esto Cuando le dicen así Siento que va No va a volver más Anda Rosa Que parece que estás enamorada de mí Se fue Sid Necesitamos a alguien en el grupo Majestad ¿Dónde está el cristal del castillo? En el lugar más seguro La cámara oculta Que hay detrás de mi trono Mientras yo siga respirando En cristales de rasalgo ¿Qué pasa? Alguien nos está escuchando Oh no ¿Qué? ¿Quién? Pero si estamos solos Siento una presencia Detrás del muro Abrís la puerta Sí, Lali Lali Ah, Lali ¿Cómo hablan ellos? ¿Se habrán llevado el cristal? Nos han encerrado Sí Jojo ¿Qué es eso? ¿Muñecas? Oh no Pelea no Por favor Ahora no ¿Por qué no se encerraron? Vamos a tener que pelear ¿No? Somos las Calcabrinas Muñecas adorables Muñecas terribles Ah, son las muñecas De la chica esa ¿No? De Luca Que preguntó recién O del chico No sé Sois unos descerebrados Os estáis metiendo En un buen lío Os vamos a cortar Las cuerdas Golves Estará muy satisfecho Chic Jojo Bueno No tengo ni idea De lo que hay que hacer acá Rosa no tiene vida No hay como pean Por Dios Ahí murió uno ¿Qué pasó? Está confundido A pegarle a Yang Ya Perdón Yang Pero está confundido No hay como peinado 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 Estas porque son de otro color Ya me tiene podria esa canción Ah, tienen contraataque Por eso es No porque aguantan mas Las monigas se han unido Se estan uniendo Joder Oh no Que fea que eso Muñeca Atacar Hay que tirarle ceguera Si, hay que tirarle ceguera Seguira, seguira No Vamos a tirar multis No se lo que le hice a Yang No vi Que le de, que le de, que le de Bien, bien, bien No puedo usar magia Ah, el le mató Ay, 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 ay Bueno Vamos a dejarlo a Yang Si, no importa No, no importa 800 Vamos Vamos Como pega, por dios Me tiró veneno No muere más encima ¿Cuánta vida tiene? Bien, bien, bien A ver qué pasa con el cristal Si queda ahí o no 9.000, 10.000 de experiencia Bien Acá el cabrino Nos han derrotado ¡Qué daño! No, pero ya le hemos dicho a Golvez Dónde encontrarán el cristal Él nos vengará Amo a Golvez No lo puedo creer Nuestros caminos vuelven a cruzarse Golvez Me parece que todavía tenemos cuentas que saldar Y esta vez no tienes meteo Pero antes os explicaré Por qué estoy buscando todos los cristales Pensad que es un premio por vuestra anterior victoria Hay ocho cristales en total Combinando los de la luz y los de la oscuridad Juntos son la clave para reactivar la torre de Babil Y así poder llegar a la luna Se dice que la luna encierra un poder que va más allá de lo que puede concebir la mente humana Este cristal es el séptimo Solo falta uno por obtener Uno más Y la vía estará La vía estará abierta Gran parte de esto solo ha sido posible gracias a vosotros Y por ello quiero recompensaros Aceptad mi último regalo No, pelear no Por favor No, no quiero el regalo ¿Estás cargando? ¿Cómo voy a pelear con vos? ¿Cómo voy a pelear con vos? No sé si habrá que ganar o algo Ay, Dios Jajaja, se ríe ¿Ese es todo tu poder? Qué lástima Frío paralizador A ver, a ver, a ver Tus ojos todavía son libres Los paralizó Ábrelos Ábrelos Se contempla el verdadero terror Adelante Adelante Criatura de las sombras A ver Invocar ¿Qué es? ¿Leviatán o bajamos? Colmillo negro No Nos mata a todos Adiós 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 Un dragón sombrío destruido Solo con niebla Ya ha pasado Puedes moverte Me curaron Esa voz A ver quién es No Rydia Bien ¿Y ahora qué hacemos, Rydia? ¿Me dejas cortar el vídeo, Rydia? No Tiene todo magia negra, Rydia Es tremendo esto Lo vamos a dejar acá, chicos ¿Sí? En el vídeo que viene vamos a seguir esta parte Vamos a arrancar ya En la parte en que, bueno Puedes parar un poco, Golbes Ahí está Vamos a arrancar en la parte que, bueno Aparece Rydia Y lo dejamos ahí ¿Sí? Arrancamos desde ahí Así que, bueno Espero que les haya gustado Esta nueva parte de Final Fantasy 4 Y nos vemos Hasta la próxima Chau, chau